Durante varias semanas, 40 jóvenes estadounidenses del programa Amigos de las Américas participaron en diferentes actividades en comunidades de Pérez Teledón por medio de un convenio con la Casa de la Juventud. Uno de esos jóvenes es Marvin Beinock, quien vive en Nueva York y a sus 18 años de edad, este es el segundo trabajo de voluntarios que hace. Muy lindo, no puedo creer que estaba en una comunidad tan unida y abierta y toda la gente en campamentos, en comunidad, fueron muy, muy cariñosas. ¿Qué enseñanzas se lleva? ¡Oh! ¡Qué enseñanzas tantas! Yo aprendí cómo cocinar de mi mamá anfitriona y eso es algo muy raro para mí porque no puedo, quemo todo en la cocina, pero ahora puedo cocinar pan. Durante su estadía vivió con familia generaleñas, quienes lo acogieron y les brindaron toda la atención. En el caso de Marvin estuvo con una familia en San Luis de Morete. Una experiencia maravillosa, ya que en realidad con lo que hemos podido nosotros aprender más que nada de ellos, porque usted sabe que nosotros somos una comunidad rural del cantón de Pérez Teledón y para nosotros es una experiencia magnífica porque este programa nos abre las puertas sobre todo a todas las pequeñas comunidades y a todos los jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Porque ellos vienen coordinando con lo que es grupo juvenil, ¿verdad? Casa de la Juventud, Amigos de las Américas. Tras finalizado su trabajo en los pueblos y algunos parques nacionales, se llevó a cabo un encuentro como cierre, el cual tuvo lugar en el gimnasio de Ciudad de la Blanco, donde se aprovechó para recordar todo lo vivido y despedirse. Ya estaríamos completando 80 voluntarios de Amigos de las Américas trabajando en Pérez Teledón, en comunidades y en parques nacionales. Esta ya es la actividad de clausura del segundo grupo. Por este año ya daríamos por concluido la parte, digamos, que práctica del proyecto y ahora le toca al equipo técnico hacer una serie de evaluaciones y recomendaciones para el próximo año. Que es la parte más grande de nuestro proyecto, porque demuestra todas las relaciones que hemos formado en los últimos dos meses entre nuestros participantes que vienen de los Estados Unidos y nuestros anfitriones que están acá en Pérez. Este 2016 fue la primera vez que se logra la participación de dos grupos de 40 voluntarios cada uno. Ha sido un poco difícil, digamos, hay mucha logística, pero para mí para tener 40 más participantes es más lindo porque tenemos más impacto en las comunidades, tenemos más jóvenes que están en el país conociendo la belleza de qué es Costa Rica, qué es Pérez. Y creo que por nuestra parte estamos muy, muy agradecidos que este año hemos podido tener tantos jóvenes en nuestro proyecto. En la Casa de la Juventud y en Amigos de las Américas esperan continuar con esta alianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!